Mira, mamá está con el canal de Todos Somos Terapeutas, a ver si puedo subir un video, y el perrito se está portando mal, el perrito cujo. La mamá la vuelve a la terraza, se vistió para ir al consultorio abajo a atender a los pacientes, y él con sus patitas mojadas, porque se escapa de la terraza, sigue poniéndose mal. No voy a bajarlo al perrito, porque le asalta a la mamá, le moja la ropa para trabajar. Nadie lo quiere el perrito, nadie lo quiere el perrito cujo, ¿por qué? Porque se porta mal. Los vecinos tampoco lo quieren ya más, que hace mucho el video que está seco. Cucu, si yo te bajo me vas a meter la ropa, ¿no podés esperar un momento? Ah, se ha bajado. No, no, no te voy a bajar hasta que no se seque las patas. Bueno, nadie te va a querer así, te estás portando muy mal, Cucu, muy mal.